¡Suscríbete! Mi expectativa era un programa Bueno, y el último lo ganaste Sí, 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 no, 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 yo flipando conmigo mismo Bueno, y la abuela, la abuela tiene que estar flipando con su nieto La abuela está con el babero La abuela Sanjo de Astadeo que me pone mi abuela Os digo que funciona, ¿eh? ¿Sí? Sí, hombre Te tiene que traer una estampita para ponerla aquí también, hombre Lo había pensado, pero es que no tengo en mi casa, pero... ¿Cómo se llamaba la abuela? Ana Ana, mándanos una estampita, hombre, de Sanjo de Astadeo Para ponerla aquí, estampita, no nos mande una figura Que no cabemos en el plato Vale Javier, ¿la bicicleta? Muy buenas, Antonio La bicicleta, bien Bien, la hemos hecho un par de rutillas Bastante más tranquilo Ya por lo menos atinó a mirar a cámara correctamente Pero esto, eso se va aprendiendo con el paso del tiempo Y nada, hemos echado un fin de semana Bien Estamos ya totalmente repuestos A ver lo que pasa hoy Te veo sin gafas Sí, es que las tengo aquí preparadas Porque si me las pongo, la gente a lo mejor le da miedo Ah, vale, vale Porque el otro día llegué de nuevo y mira dónde acabé Entonces digo, para que no se pongan tampoco muy nerviosos Hace bien, hace bien Me la voy a poner ahora Es una estrategia María, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien ¿Ha estado escuchando alguna canción, tus discos de María Jiménez? Por favor, eso es lo que suena en mi casa, Antonio A las 24 horas, ¿no? A las 24 horas, ¿no? A todos los días, a todos los días Antonio, ¿cómo estás tú? Estupendamente ¿Qué tal en Moriles? Muy bien, muy bien ¿Bien? ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro ¿Hoy vienes serio, concentrado o con ganas de bailar? Con ganas de todo ¿Con ganas de todo? Es lo que me echen La que viene divina, la que viene divina hoy es Carolina Que está encima de la escalera y que ahora mismo baja ¡Vente, Carolina! Carolina, trátame bien Sí ¿Cuántas veces te habrán hecho esa broma, no? Bueno, montón ¿De dónde vienes, Carolina? Vengo de Chiclana, pero soy de San Fernando Ah, bueno Bueno, está bien, ¿eh? Está bien diferenciada ¿A qué te dedicas? Pues soy técnica de turismo, pero estoy desempleada Y ahora mismo estoy estudiando, estoy haciendo un curso de experiencia de usuario en redes sociales y app, web ¿Hobbies, aficiones? Pues tengo leer, escuchar música, que eso es muy típico Y soy una apasionada de los tutoriales Me llevo el día entero haciendo tutoriales ¿Sí? Sí ¿El último que has visto de qué iba? Pues me encontré un mueble en la calle, en la basura que habían tirado Y digo, pues ese mueble se puede restaurar Entonces, pues me puse a ver tutoriales de cómo podría restaurar ese mueble No lo llegué a coger, ni lo restauré, pero... ¿El tutorial ya te lo ha quedado? Exacto Está bien reciclar Las preguntas que vamos a hacer ahora no son recicladas Son completamente nuevas para este lunes y para nuestros concursantes Pero antes de nada, Carolina, te toca decirnos cuál es el bote por el que jugamos hoy Eh... no me acuerdo 29.400 29.400 Así no vale, así no vale, lo tengo que decir a los programas A todos los nuevos les tengo que decir lo mismo Vale Un poquito... 24.000 Bueno, y encima... No, 29.400 Y encima le quita dinero Encima le quita... Tus compañeros tienen que estar contentos Venga, vamos a repetir 29.400 29.400 euros Toma ya Carolina, en cuanto salga de aquí se va a poner un tutorial de cómo presentar Sí ¿Vale? Se me ha quitado el sitio Ojalá Venga, vamos allá Empiezo contigo, ¿vale? Venga, perfecto Tiempo ¿Cuál es el mínimo de edad para conducir moto en España? ¿15 o 18 años? 18 15 ¿Qué permiso de conducir se puede obtener con 15 años? AM o PM AM Correcto Para los vingueros, el 15 es la niña Ah, sí, bonita Bonita ¿Quién le cantó a una isla bonita? A Madonna ¿Qué torero apareció en un videoclip de Madonna? ¿Curro Romero o Emilio Muñoz? Curro Romero Emilio Muñoz ¿Dónde nació el diestro Emilio Muñoz? En Sevilla Sí, es correcto ¿Cómo se llama un teatro de Málaga? ¿Sojo o Mojo? Sojo Correcto, es correcto No, no me veo yo a Curro Romero saliendo con Madonna, ¿eh? No, no lo veo yo Javier, voy contigo Tiempo ¿Qué actor malagueño es dueño del Teatro Sojo de Málaga? Antonio Banderas Sí, señor ¿Qué bandera actuó en Las Cosas del Querer? Paso Manuel Bandera ¿En qué ciudad jiennense se rodó Las Cosas del Querer? Úbeda o Umbrete Úbeda Correcto Según el dicho ¿Por qué lugar de Úbeda se va quien se pierde hablando? Por los cerros Correcto ¿Qué personaje animado amarillo es capaz de comerse un cerro de rosquillas? Homer Simson Sí, señor ¿Cuál es el único miembro de la familia Simpson que tiene el pelo azul? March Correcto ¿Verdadero o falso? Mar Simpson tiene un tatuaje que dice Uy, ya Y no me lo veo Verdadero Y la doy por buena, hombre He visto ese capítulo Espera, te la voy a leer, te la voy a leer ¿Verdadero o falso? Mar Simpson tiene un tatuaje que dice Homer el lugar no revelado de su cuerpo Pues es verdadero Gracias Es que es impresionante No me ha dejado ni terminada Se la sabe Esto es matemático Los matemáticos van un número por delante Sí, pero también para caerse O sea, no Se compensan ambos factores Vamos contigo, María ¿Vale? Venga Vamos allá Tiempo Canta la copla Mira mi brazo tatuado con este nombre de Mujer Y síguela Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de Necer Volver ¿Qué arma de fuego incluye en su nombre el verbo volver? Revolver Correcto ¿Cuál es el participio de revolver? Revuelto Correcto ¿Qué revuelto es típico de Huelva? ¿El trianero o el rociero? El rociero Correcto ¿Qué no puede faltarle al cuello a un rociero que se precie? La medalla de rociero Correcto ¿Qué pez tiene más medallones? ¿La dorada o la merluza? La merluza Correcto Todas Todas las ha acertado creo Muy bien Muy bien Una 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 me ha enchivado Una que te ha equivocado Antonio no Antonio lo va a bordar ¿Sí? Antonio lo va a bordar Antonio viene hoy A la bordaje A la bordaje viene A la bordaje ¿Ha habido feria este fin de semana? No Este fin de semana está más tranquilito ¿Sí? ¿No? Sí Por eso Ya previniendo la Catalvino que es el fin de semana este que viene ahora Está preparando el cuerpo Para que entre Está limpiando el envase Para que entre Venga que voy contigo ¿Vale? Vamos Ay Tiempo ¿Qué cantante mexicana es conocida como la chica dorada por su pelo rubio? Paulina Rubio Correcto Canta con Paulina Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionada Y síguela Ni restos de los besos Que antes me dabas Hasta el Amanecer Eh, eh, eh ¿Por qué punto cardinal amanece? Este Correcto Completa la lista de demostrativos Este S.I. Acal Canta con Lola Índigo Soy aquella niña de la Escuela Correcta Y síguela La que no te gustaba Me Recuerdas Pues sí que te recuerdas Sí, sí No ha fallado ni una Ni una No vea cómo viene hoy Antonio, eh No ha fallado ni una, tío Vaya, vaya Pero que es que Carolina viene igual, eh No te creas, eh Carolina está ahí a la chita callando Pero ella está ahí preparada Ya verá, ya verá Ay, Dios mío En el tiempo que estaba haciendo preguntas Se ha visto tutoriales De cómo contestar De cómo contestar Estaba repasando la tía Venga, voy contigo Carolina Mucha suerte, ¿vale? Gracias Tiempo ¿En qué parte del cuerpo están las papilas gustativas? En la boca, en la lengua En la lengua, es correcto Completa a la asignatura escolar Lengua y... Literatura Correcto ¿Cómo se llama un tipo de galleta? ¿Lengua de gato o de pato? De gato Correcto ¿Según el chiste ¿Qué hace un pato si lo tira al agua? Nada Correcto ¿De qué color es la pajarita que lleva el pato Donald? Azul Roja ¿Verdadero o falso? ¿El pato Donald tiene un premio Oscar? Sí ¿Verdadero? En 1943 ¿De qué era la corona que recibían como premio los...? ¡Ay, ay, ay! No me ha dado tiempo Yo, papás, el lunes, yo los he visto muy bien Yo los he visto muy bien A ver, ¿cuántos? 1.450 puntos Muy bien, sí, señor Y ya lo decía yo al principio del programa Que aquí no hay nada malo Que aquí todo lo que viene es bueno Es bueno hasta la fase que viene ahora Los supuestos Pues supongo que sabéis que estamos en la fase de los supuestos Y supongo que a Antonio no le gusta estar ahí Porque ya me lo has dicho en otros programas Que no te gusta quedar el primero, ¿no? No, no, no ¿Pero por qué? Porque el primero ya lo único que puede hacer es baja Superarse ya Bueno, bueno O empatar, ¿no? O empatar Se lo decía a Carlos Dice, Carlos, te he cambiado el sitio Porque últimamente era Carlos el que terminaba el primero Pero hoy no Sí, sí, sí Hoy ando yo aquí Bueno, pues te ha tocado, Antonio, ¿vale? Te ha tocado Antonio, los temas son estos Olvídate Bienvenido Cuarentones Historias Talentosos Vámonos a cuarentones Cuarentones Bueno Mira Estos son los supuestos Vamos Mástiz Grandanés León Berger Terranova Bollero de Berna Iris Wolfgang Ajá ¿Qué son estos? Tiene pinta de ser perro Tienen que serlo Tienen pinta, vale Perros que pueden pesar Más de cuarenta kilos Vale, vale, vale No habría dueño dándole de comer A los perros ¿Vale? O llevándolo en brazos O llevándolo en brazos Es que es muy chiquitito ¿Vamos? Vamos Tiempo Existen evidencias De que un perro de esta raza Iba a bordo del barco My Flower Camino a colonizar América En 1620 ¿El iris Wolfgang? No es correcto Siguiente pregunta Tiempo Junto con el Grandanés Sostenta el título De Cannes De mayor altura Del mundo Rozando los 90 centímetros Y los 55 kilos Pues ni idea El León Berger No es correcto Vamos que a la tercera Bordelidad Vamos Tiempo En monumentos egipcios Del año 3000 a.C. Aparecen perros De gran tamaño Con rasgos muy similares A esta raza nórdica Si es nórdica Me suena a Terranova No es correcto No es correcto Te está llevando hoy un bocado En la yugulá Vamos Tiempo No hace críticas de cine Pero si tiene origen suizo Donde suele ayudar En el pastoreo de ganado mayor El bollero de Berna Es correcto No sé qué pensará El crítico de cine Sobre esta pregunta Última Tiempo No tiene nada que ver Con el de la Metro Goldgrin-Meyer Porque su procedencia genética Está en la raza San Bernardo ¿León Berger? Es correcto Las tres primeras Existen evidencias De que un perro de esta raza Iba a bordo del barco My Flower Camino a colonizar América En 1620 Mastiff Junto con el Gran Danés Sostenta el título De Cam Mayor De altura del mundo Rozando los 90 centímetros Y los 55 kilos Iris Wolfhand Y la tercera Que decía En monumentos egipcios Del año 3000 a.C. Aparecen perros De gran tamaño Con rasgos muy similares A esta raza nórdica Gran Danés Así las cosas 1480 puntos Antonio Javier Te toca Mira a ver Estos son los temas Que tenemos Olvídate Bienvenido Historia Talentosos Cuál es el bueno Uno de los cuatro Por donde le tira Esta estrella Ponme Talentoso A ver por donde me salgo Vamos a poner Talentoso Lo ha pedido como ser Que está en una cafetería Ponme Una de talentoso Esa mismo Venga Mira Supuestos Dave Zulueta Fran Dieli Álvaro Mayo Pablo López Antonio José Patrick Manuel Andaluces En talent shows ¿Vale? Vamos allá El sevillano cruzó la pasarela De Operación Triunfo Más de una vez ¿Quién canta música? Ya no volverás Así que te voy a olvidar Voy a salir a la calle Y ponerme a gritar Ya Me da todo igual No quedan cartas Pa' quemar Voy a copiar Pues Pablo López No es correcto Te veo perdidito En la prueba musical Muchísimo Sí, sí Sí, sí Claro Si te cantaran La tabla de multiplicar Estaría bien Venga Vamos Siguiente Con su voz Este sanluqueño Se metió en el bolsillo Al jurado de Tierra de Talento ¿De quién se trata? Tiempo Fran Dieli No es correcto Venga Seguimos Que no te confunda el apellido de este triunfito Porque él es bien gaditano ¿Cómo se llama? Música Eh, Fran Dieli No es correcto Seguimos con el trampolín de la tele O no Estamos seguros De que este malagueño Habría triunfado igualmente ¿Quién es música? Mira cómo bailan Los amantes Por el aire Embarrachándose Al gran flor Pablo López Es correcto Grande El Pablo López Ya no voy a batir el récord de fallo Te quedan ocho segundos Venga ¿Vale? Orozco ni se lo pensó Y se giró en cuanto oyó A su tocayo cordobés Hablamos de música Álvaro Humano No es correcto No es correcto Si es el tocayo De Antonio Orozco Será Antonio José Será posible La primera Sevillano que cruzó la pasarela de Operación Triunfo Álvaro Mayo La segunda Sanluqueño Que se metió en el bolsillo a la gente de Tierra de Talento Patrick Manuel Y la tercera Que no te confunda este triunfito Que es gaditano Dave Zuleta Pues Javier Mira cómo lo ha hecho Pero bueno Al final tiene 1470 puntos No está mal María ¿Tú te sabías esta prueba? ¿Alguna me sabía? ¿Alguna sí, no? ¿Alguna? ¿Alguna cancioncita te sabías? Mira, estos son los temas que te quedan Vamos a ver Olvídate Bienvenido Historia Pues voy a coger Olvídate Olvídate Muy bien Y en Olvídate tenemos a Aston Katcher Gordon Ramsey Elton John Bill Gates Daniel Craig Sting Vienen todos los días a mi piscina a darse un bañito Esta gente Pues te digo una cosa Son millonarios Millonarios Que no dejarán su herencia Anda Toma ya Como yo Mira ahora que curiosa Tiempo Prefiere gastarse sus 185 millones de dólares en vida Antes que dejárselo a sus dos hijas Bill Gates No es correcto Seguimos Sus hijos podrán beneficiarse de su fortuna Solo si emprenden un negocio Y no será una herencia Sino una inversión de su padre Bill Gates No es correcto Tú sigue así que alguna vez será Alguna, ¿eh? O no Tiempo Según él, sus cinco hijos no han trabajado ni de lejos Como para devorar su patrimonio de 220 millones Vamos a ver si la tercera va a la vencida Bill Gates No es correcto Seguimos Venga Tiempo Ni Rory, ni Jennifer, ni Phoebe Recibirán un dólar tras la muerte de sus padres Y eso que es uno de los filántropos más ricos del mundo Bill Gates Hombre, si te llega a equivocar Perdón Y la última Sus hijos deberían olvidarse del dinero de su padre Porque como mucho les dejará su colección de llamativas Gafas y pianos Elton John Es correcto Pues María, has fallado La primera Prefiere gastarse sus 185 millones de dólares en vida Antes que dejárselo a sus dos hijas Daniel Craig La segunda Sus hijos podrán beneficiarse de su fortuna Solo si emprenden un negocio Y lo recibirán como inversión Aston Kachor Y la tercera Según él, sus cinco hijos no han trabajado ni de lejos Como para devorar su patrimonio de 220 millones Gordon Ramsay 1480 puntos Carlos, vamos contigo, hombre Venga Venga, te quedan solo muy poquitos temas Yo quería la prueba musical Todos queréis la prueba musical Este ya me hizo este programa Pero es que ya me da igual a irme Pero es que quiero la prueba musical Por lo menos una vez Una vez por lo menos, bueno Ya veremos, a ver si sigues para el siguiente Y si no, en los retos también hay música Bueno, elígeme uno de estos dos temas Bienvenidos o historia Es que son trampas Porque seguro que historia no va a ser una historia Es que voy a coger bienvenido Venga, bienvenido Pues mira, bienvenido es una prueba de historia No, no, pero sí Te cuento cuáles son los supuestos Thomas F. Wilson Emmett Doc Brown Crispin Glover Claudia Wells Lauren Baines Martin McFly Día mundial del regreso al futuro Flipa Vamos Tiempo Cada día se requería de tres horas de maquillaje Para aparentar los años que tiene su personaje en la película ¿Loreen Baines? Es correcto Es la que hace la madre del protagonista en la película Como sabemos Muy bien, muy bien Se ve que has visto la película Sí, una vez Pero me la he visto solo una vez No me sirve tampoco de mucho Venga, seguimos Tiempo Johnny Depp Pudo haber sido el que representara a este personaje Porque de hecho se presentó a las pruebas Pues diría que es Marty McFly Es correcto Tiempo En la película interpreta al padre del protagonista Pero en la vida real es más joven que él Y que el personaje de Flo Tomás F. Wilson No es correcto Después lo entenderás Sí, sí No pillas la pista Tiempo Interpretó al malo Pero puso sus condiciones para hacer la segunda y la tercera parte O las tomaban o dejaba la trilogía a medias Tomás F. Wilson Es correcto Puso la condición de que tanto la segunda y la tercera parte Fueran con el mismo director y guionista que la primera Que no me parece mal que lo hiciera Sí, lo hizo muy bien ¿Verdad? La peli me gustó mucho cuando la vi Está muy bien Seguimos Gracias a él Martin McFly Consigue viajar desde 1985 al 21 de octubre de 2015 A bordo de un DeLorean Emmet Dock Brown, ¿no? Correctísimo En la tercera que es en la película interpreta al padre del protagonista Pero en la vida real es más joven que él Y que el personaje de Flo Crispin Glover Ah, vale Bueno, 1570 puntos Bien Carolina Me tocó Te tocó, ya era hora, ¿no? ¿Qué tienes ahí encima de la tril? Pues esto es uno de los tutoriales que he visto De cómo hacer unas cariocas Y bueno, las he hecho yo misma Con todo Los materiales así de casa Está guay Y nada También con el tutorial he aprendido a bailarlas un poquito A ver, lo vemos Venga He de decir que estoy aprendiendo Que el tutorial es, pero Flojito Venga, vamos Pongo delante Venga, ponte aquí delante que te veamos Un aplauso para empezar bien Mira para allá Vamos, Airey Eh, eh Mira, mira, mira Mira, qué bien Tomás ¡Pero listo! Mira, qué bien, oye Una pincita, una pincita Bueno, bueno Está muy bien Está muy bien Se ve que te has visto el tutorial unas pocas de veces Sí Y me ha llevado algún bolazo Hombre, claro Bueno Aquí no se te ha dado mal, también hay que decirlo Y sin tutoriales Y sin tutoriales ni maestros, sí, sí Venga, te pongo el tema que te queda Que es este que aparece en pantalla Así que ya lo sabes Historia Y ahora te digo Los supuestos son Un, dos, tres El precio justo Números rojos Farmacia de guardia Aquí no hay quien viva La bola de cristal Mola, ¿eh? Frases de televisión Que todos recordamos Esto de todos es peliagudo Sí ¿Vale, Carolina? Sí, sí Tiempo El presentador de este programa decía Coge la palanca y El público de Platón respondía ¡Tira! Números rojos Y es correctísimo Programa que presentaba Agustín Bravo Que dirigía un tal Ángel Garrido Y en el que un servidor salía con otro Haciendo los personajes de los malos En la posguerra aquello Pero ahí estuvimos Sí, sí, muy bien Seguimos Tiempo Bastaba un giro de muñeca Y un a jugar Para que alguien del público Saltase entre aplausos El precio justo Qué grande el precio ¡A jugar! Qué grande Seguimos Tiempo Sus personajes tenían que recordarle Al policía del barrio Que la puerta se abría para adentro Farmacia de guardia Para adentro Romerales El gran Cesario Estebanes Interpretaba este personaje Y eso pasaba de verdad en la serie Que se lo tenían que recordar Todos los días al Cesario Que yo que no es para allá Que es para acá Y de ahí viene eso Lo de para adentro Romerales Cesario Estebanes Grandísimo actor Seguimos Tiempo El público infantil de la época A lo mejor no lo entendía Pero lo de Viva el mal Viva el capital Marcó toda una época La bola de cristal Buenísimo también Me encanta este supuesto Última Tiempo Si no queremos desvelar Algún misterio Más de una vez Reburrimos al Hasta aquí puedo leer Salido de este concurso Un, dos, tres Correcto Qué grande Mayra Gómez Un pleno Y mil seiscientos puntos Para Carolina Carolina viene fuerte Viene fuerte Carolina He tenido suerte Mira, mira el ranking Mira el ranking Ahí, ahí En primera posición Carolina Javier de momento Con mil cuatrocientos Seventa puntos Que está el último Pero esto no quiere decir nada Porque ahora viene La fase más peleaguda La de los retos Llega el momento más tenso del programa La fase de los retos Y de momento Carolina Que hoy se estrena Ya la tenemos La primera en el ranking Carolina Esperemos que sea buena señal Y no Bueno de momento Que caiga en picado Que no La señal inequívoca Es que te toca retar la primera Tienes ese privilegio Así que yo te aconsejo De momento Que mires el ranking Ajá Que te lo pienses Y ahora decidas Que compañero Quiero retar Pues tengo a mi ver A Carlos Y a A Carlito Nada Pues nada Van a por ti Van a por ti Para que juegues tú Con estos temas Agradecida Emocionada Solamente puedo decir Gracias por venir Me encanta Pues Emocionada De estar aquí Te paso emocionada Emocionada ¿Preparado Carlos? Sí Tiempo ¿Cómo se llaman Las caritas O dibujos Que intercalamos En un texto de móvil Para expresar emociones? Emoji Es correcto Emoticonos Según el estudio El más usado El año pasado Es el riendo con las lágrimas Fíjate Todo el mundo Hemos dejado de usarlo Que si no Ya no tiene gracia Claro Usa otro Ese es muy de boomer Tiempo ¿Cuál era el nombre De pila De la agradecida Y emocionada Lina Morgan? Ángela No es correcto María de los Ángeles María de los Ángeles Tiempo Únete a Eros Ramazzotti Y canta Hay amores Que te darán Una emoción Para Seguir creyendo Me encanta El letrista Enciernes Que tenemos aquí Soy un poeta Empedernido Vamos a comprobar Estoy pensando En palabras De a Dios Que evitan Un dolor intenso Pero si buscas En el se Encontrarás Agua en el desierto Hay amores Que te darán Una emoción Para siempre Para siempre Para siempre Pero ya hablaremos Con Eros Y le diremos Que cambia la letra Que cambia la letra La versión de Carlos De aquí arriba Venga Venga Tiempo ¿Qué emoción De alegría intensa Daba título A la canción Con la que Loren ganó Eurovisión En 2012 Euforia Pero cántala Un poquito Algo ¿No? Euforia Es igual No cante más No cante más No cante más Y te la damos Por buena Venga Vale Qué grande Qué grande Menos mal Que esto No es un concurso De cantar Porque si no Pero bueno Bueno Así dando el cante Llegamos a tu turno Venga Ahí lo tienes Uf Que no me gusta retar a nadie Pero es que lo tienes que hacer Sí, sí Es lo que toca Lo que toca Pues yo creo que A Carolina Venga Carolina A ver Mira Te queda todavía Todos estos temas Agradecida Solamente puedo decir Gracias por venir ¿Vale envías Carlos? Ah es verdad Sí Le gusta tan poco esto Que no se sabe ni las normas El tío Eso que parece Me parezco nuevo Agradecida Agradecida Vamos Vamos Carolina Venga Tiempo Según el refrán ¿De quién es ser agradecido? De buen nacido Es correcto Tiempo ¿Cuántos grados Tiene un ángulo llano? 180 Es correcto Tiempo Canta Gracias Con Despistados Aprendí a sufrir Aprendí a reírme De mí Me Divertí Divertí Vamos a comprobarlo Gracias por esas cosas Que no se pueden contar Aprendí a sufrir Aprendí a reírme De mí Me reconstruí Él era más intenso Me reconstruí No le gustaba La cocina moderna No No le gusta La deconstrucción Le gusta La reconstrucción Reconstrucción Venga vamos Tiempo ¿Qué actriz Dio vida a grado En la película Todo sobre mi madre De Pedro Almodóvar No sé quién es Pero la tengo en la mente La tengo en imagen Pero no me sale el nombre Te quedan 15 segundos Tienes tiempo 10 segunditos Di una Cinco segundos No es Penélope Cruz No es No es No es No es Es Antonia San Juan Que además Interpretaba Una mujer trans Y pronunciaba Una frase Que me parece maravillosa Porque una es más auténtica Cuanto más se parece A lo que ha soñado De sí misma Bonita La frase Es bonita Bueno Bueno Vamos a hacer las traes Antonio Vamos Arturo ¿Tú cada vez te pareces más A los que has soñado De ti mismo? No No, no Todo lo contrario Yo soñaba ser delantero Centro Real Madrid Pero no me quejo De la vida que he tenido Claro que no hombre Ni la de la que tiene Ni la que te viene por delante Exactamente Este es el ranking Este es el ranking Mira a ver Vale Pues visto lo visto A Carolina Carolina Me tocó Eres la nueva Mira te quedan estos Para hablarle Antonio Solamente puedo decir Gracias por venir Pues Carolina gracias Vale Carolina gracias De nada Venga ¿Preparada? Tiempo ¿En qué película Gracita Morales Y Rafael Aparicio Se ponen al volante Con hábito monjil? Sorcitroen Es correcto De finales de los 60 Era esta peli Qué buena Tiempo Si nos dan las gracias Diciendo Efjaristo ¿En qué idioma Nos están hablando? ¿Jaristo? Sí Efjaristo Árabe En griego En griego Seguimos Tiempo Da la bienvenida A Miguel Ríos Y síguelo Gracias por estar aquí Vuestro impulso Nos hará seres Auténticos Vamos a comprobarlo Eléctricos 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 Vamos Última Vale Por protocolo ¿A los reyes De qué país Hay que dirigirse Con el tratamiento De su graciosa majestad? Pues ¿Del Reino Unido? Pues es correcto Vamos María Hola ¿Qué tal? Aquí estamos Ella siempre Ella siempre Ella sí es Su graciosa María Porque siempre está ahí Con la sonrisa Nunca se pierda Venga Vamos allí Venga A ver Pues Voy a retar Lo siento Carolina Pero te lo voy a retar a ti Perfecto Lo sientes mucho Pero van todas para Carolina Estos son los temas Que quedan María Venga Solamente puedo decir Por venir Pues mira Como mi antiguo barrio Por venir Pero todo junto Vamos a ver por venir Vamos Carolina Que esta prueba Ya la tiene dominad Te dije que este sitio Estar primero No era muy buena idea Fíjate Bueno Escúchame Es un arma de doble filo Ya Puedes sumar mucho más puntos Bueno De momento no va mal Venga Vámonos 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 Tiempo Completa el refrán Más vale prevenir que Curar Correcto Tiempo ¿En qué tipo de estrofas Redactó Nostradamus Todo aquello que Según él Estaba por venir Destrofas No sé ¿Poesía? Cuartetas Ah vale Cuartetas Tiempo Sigue a Melendi En Gracias por venir Donde un día hubo fuego Siempre habrá cenizas Que la eternidad Nos vea Puntos Vamos a escuchar a Melendi A ver qué decir Donde un día hubo fuego Siempre habrá cenizas Que la eternidad Nos vea sonreír Sonreír Que la eternidad Nos vea sonreír Tiempo Tiempo ¿Por qué apodo artístico Fue conocido el cantador gaditano Benito Rodríguez Rey? 20 segundos ¿Por qué apodo artístico fue conocido el cantador gaditano Benito Rodríguez Rey? 10 segundos Lo conoces Seguro Pero no caigo Dile uno Lo conoce Lo conoce Erbeni de Cádiz Benito Erbeni de Cádiz Seguro Bueno Flamenco no está en mi Javier Yo tengo ya El coche arrancado Y el aire puesto Bueno O no No te vaya tan pronto No te vaya tan pronto Ya está él haciendo sus cálculos Pues bueno Ya que estamos Pues que sea pleno Y le damos a Carolina la cuarta también Qué maravilla Carolina Me estreno con ti Está bien Bueno Pues mira Lo único que te queda es Solamente puedo decir Que te ha tocado otra vez Vale Vale Va a salvarte Venga Tiempo ¿Qué tipo de cuerpo celeste es el sol? Una estrella Es correcto Tiempo ¿En qué película Tom Hanks Puede hacer su vida solamente dentro de un aeropuerto? La terminal Es correcto Tiempo Sigue este clásico de Cristina Aguilera Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya Por siempre Escuchamos a Cristina Aguilera Nada más Ser tuya Nada más Y me la sabía Pero leído no es lo mismo que he cantado Claro Y ahora vamos Tiempo Completa el título de la novela de Paulo Giordano La soledad de los números ¿Cuál es la respuesta correcta, Javier? Yo creo que lo ha dicho correcto ¿Tú crees que lo ha dicho correcto? Yo creo que sí Yo creo que sí Y la respuesta es correcta La soledad de los números primos Muy bien Carolina Muy bien Y ahora Vemos la clasificación En primera posición Carlos Enhorabuena Y Javier Que ya se lo veía venir Don Javier Nada En fin Bueno ya está Yo me alegro De haber perdido con ellos Que son muy buenos Y que bueno Que ya está Agradecimiento Pues a vosotros Por haberme invitado a venir Que me lo he pasado muy bien Gane o pierda Te lo pasas bien Y bueno El hecho de venir ya Es un triunfo En sí mismo Y animo a la gente Pues a que venga aquí A que escriba Y que eche aquí el rato Y todo eso Y nada Saludo a todo el mundo A la gente del instituto A mis alumnos Que mañana vayan preparando Las fichas de ejercicios De la 1 a la 5 Que mañana ya vuelvo Y ya está Que eso es todo Javier Que sabes que aquí Tienen las puertas abiertas Que sabes que aquí Somos como una familia Y que te queremos Volver a ver por aquí Repetiremos Repetiremos Muchas gracias Carolina, Carlos, Antonio, María Preparaos Y ustedes también Porque nos vamos a la paz Los pulsadores Blanco, negro, todo, nada Cuatro concursantes Que se establecen en dos parejas Carlos y Carolina María y Antonio Empezamos con vosotros ¿Vale? Vale Una de Chiclana Otro de Málaga Ahí vienen los dos Un equipazo Opciones Plaza de la Alfalfa Plaza de la Encarnación Tiempo en que actual Plaza Sevillana Estuvo el Foro Romano No quería la Encarnación Porque de Foro a Iglesia Siempre pasa en la historia ¿No? Blanco Blanco Plaza de la Encarnación Pues en la de la Alfalfa Era el punto donde se encontraba El Cardo Máximo de Norte a Sur Y el Decumano Mayor De Este a Oeste Vale Lo que aprendemos Opciones Fuengirola Estepona ¿En qué localidad malagueña Está el castillo de Sohail? Suena más Estepona ¿Sí? A mí no me suena ninguno ¿Estepona? ¿Estepona? No, espera Fuengirola Fuengirola Negro Fuengirola Porque ha cambiado Porque me ha acordado Antonio Que yo veraneo fue a Irola Y desde donde yo veraneo Se escuchan los conciertos del castillo Pues es correcto Construido en el siglo X A la verdad Última hora Y de extremis Sí, sí Venga Opciones para vosotros ahora Colección de ropa interior Crowdfunding Venga Tiempo Que ha lanzado el director cordobés Francisco Recio Para financiar la segunda parte De su película Sería colección de ropa interior Venga Si lo ponen por algo Venga Negro Colección de ropa interior ¿No? Por lo menos nos echamos una risa Estaría guay Pero no Es un crowdfunding Para la segunda parte De La luna de Babel Está el hombre ahí A ver si consigue los dinero Con los otros se gana más dinero Una paloma Un cuervo Tiempo ¿Qué animal aparece En el escudo del municipio Onubense de Lucena del Puerto? ¿Qué es el cuervo? No tengo ni idea ¿Es una paloma por la bien derrotida La bien derrotida La bien derrotida La bien derrotida Venga, venga, tira, tira La bien derrotida La bien derrotida Cuervo Blanco, un cuervo María me está volviendo loco Porque dice una cosa Y pulso a la otra Ahora dice Una paloma, una paloma No, el cuervo Pues es correcto Venga, vamos con vosotros Segura de la Sierra Mancharrea al tiempo ¿Dónde han sido halladas pinturas rupestres Por un grupo de espeleólogos? Yo diría Segura de la Sierra Venga Pues negro Segura de la Sierra Y es correcto María Antonio Vuestras opciones Baluarte de la Candelaria Castillo de Santa Catalina Tiempo ¿Cuál ha sido escenario Del Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz? Tengo ni idea ¿Llegamos para el castillo? Blanco, castillo de Santa Catalina Se os está dando bien Lo de los castillos Es correcto Vamos a hacer un breve recuento De cómo van los marcadores Ahí los tenéis Uno Carlos y Carolina Tres María y Antonio Vamos a ponernos las pilas Vale Venga Cancha de fútbol Campo de tenis Tiempo ¿Quién es un personaje De las aventuras de Akteris y Obelis? Me suena campo de tenis Cancha de fútbol Me suena campo de tenis Venga, campo de tenis Blanco, campo de tenis Es correcto Vamos con vosotros Opciones Critter 3 Total Eclipse ¿Qué película Se arrepiente de haber protagonizado Leonardo DiCaprio? Yo creo que Critter 3 Porque mala es como ella sola Negra, Critter 3 Pues verdad Pero el chiquillo tenía solo 16 años Carlos, Carolina Vamos Opciones Nombre de solteras Deseos para San Juan Tiempo Que llevan bordadas Los lazos de las carreras de cintas De Turre En Almería Cinco segundos Venga Deseos para San Juan Pues son los nombres de las solteras María y Antonio Vamos Vamos Herrerillo común Minerillo común Si acertáis Estáis en la final Tiempo ¿Qué tipo de ave es fácil ver en Andalucía? Me suena el de herrerillo Vamos ¿Negro? Pírales Negro Herrerillo común Sí Y es correcto Estáis en la final Felicidades Carlos, Carolina Os veo mañana ¿Vale? Vale, de acuerdo Y a todos ustedes Dentro de muy poco En la gran final del lunes De Atrápame si puedes Ya estamos de vuelta En la final En la escalera Porque al final Esto se llama Atrápame si puedes Pero todo el mundo me dice Sí, bueno El concurso de la escalera Pues en ese estamos Y estamos con María De Sevilla De La Rinconada Y con Antonio De Córdoba De Morile Y los dos están aquí Porque jugamos hoy Por 29.900 euros A vuestros puestos Por favor María preparada Ciencia tranquila ¿Qué nombre recibe El rollo de película Para hacer fotografías Analógicas? Carrete Es correcto Ya no nos acordamos De cómo era Verdad ¿Qué dirigente chino Dio nombre a un tipo De cuello usado En camisas y chaquetas? ¿Qué dirigente chino? Dio nombre a un tipo De cuello usado En camisas y chaquetas? Mau Es correcto Antonio ¿Qué unidad de medida De velocidad Usada en la navegación Marítima Equivale a 1,85 kilómetros Hora? Los nudos Es correcto ¿Qué grupo musical Formado en Valladolid En los años 80 Está liderado Por Cifu? Celtas cortos Sí señor Cuéntame 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 ¿Qué botón Del mando A distancia Está marcado Con dos líneas Verticales Paralelas? ¿El botón De pausa? Es correcto María no tiene pausa Alguna Y sigue subiendo Está ya en el peldaño Número 3 Antonio Hay que atraparla Vamos a ver ya ¿En qué tipo de superficie Se disputa El torneo de tenis De Wimbledon? Hierba Es correcto ¿En qué ciudad griega Habitaba el oráculo Consagrado Al dios Apolo? Repítemela Si no te importa Antonio ¿En qué ciudad griega Habitaba el oráculo Consagrado Al dios Apolo? ¿En Atenas? Delfos Antonio Oportunidad De superar Vamos allá ¿Qué flor Recibe su nombre De la palabra Espada En latín? Espada En latín El gladiolo Es correcto Que se te escapa María Que se te escapa Vamos ¿Qué grupo de flamenco Fusión y rumba Publicó su disco Songhai En 1988 No estaba yo ni en el mundo Songhai Grupo de flamenco Fusión ¿Qué tama? Es correcto Vamos Te ríete María Te está riendo María Y Antonio Vamos yo Porque esto Qué suerte ha tenido Las oías La verdad Antonio Si aciertas ahora Si pasas al minuto final ¿Vale? Vamos a ver Y ganas el programa de hoy Vamos ¿Quién ganó El Tour de Francia En 2024? Ay Lo está ganando todo ¿Pogácar? ¿Lo puedes repetir Por favor? Pogácar Es que no sé Cómo se pronuncia ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí El Tour de Francia? Uno de los grandes Plaseres de la vida No he visto terminar Ni una etapa Las veo empezar todas Pero terminar No veo ni una Y es correcto Pogácar Se pronuncia Pero es que es difícil De pronunciar Enhorabuena Antonio Ganas el programa de hoy María Te veo mañana Y nosotros Nos vamos Del tirón Al minuto final Por un bote De 29.900 euros Estamos aquí Ya estamos de vuelta En el minuto final De Atrápame si puedes Hoy lunes Con Antonio de Moriles Que se lo va a jugar Por un bote De 29.900 euros Cinco temas 60 segundos Mucho dinerito Que te puedes llevar Vamos a ver Vamos a ver Lo te digo los temas ¿Vale? De acuerdo Cocina Literatura Fauna Cine Balón Un poco de todo Un poquito de todo Frito variado Eso hay Preparado Vamos Tiempo Cocina ¿De qué comunidad autónoma Es típico el puchero De las siete carnes? Asturias No es correcto Literatura ¿Qué premio Nobel español Tiene Tenía por segundo apellido Trulock? Paso Fauna ¿Qué parte de la zoología Estudia las aves? La avicultura Paramos el tiempo 39 segundos todavía ¿Vale Antonio? Sí Estamos muy bien Cocina ¿De qué comunidad autónoma Es típico el puchero De las siete carnes? Tú has dicho Asturias Y no es correcto Vale En literatura Has pasado directamente ¿Qué premio Nobel español Tenía por segundo apellido Trulock? En fauna ¿Qué parte de la zoología Estudia las aves Y me has dicho Avicultura Avicultura Seguimos Seguimos Tiempo No es correcto Cine ¿Qué actor encarna Al profesor Higgins En My Fair Lady? Paso Balonmano ¿Qué equipo es actual Campeón de la división De honor femenina? Paso Cocina ¿De qué comunidad autónoma Es típico el puchero De las siete carnes? Vasco Paramos el tiempo Vasco Te quedan todavía 24 segundos Sí Pero de otra manera No llevamos ninguna Aquí hay poco que rasca Tú crees ¿No? Sí Nunca se sabe Prueba No, no, no Yo voy a probar Claro que sí 24 segundos Seguimos Seguimos Tiempo No es correcto Literatura ¿Qué premio noble español Tenía por segundo apellido Trullo? Es de Alessandre No es correcto Fauna ¿Qué parte de la océa Estudia las aves? Paso ¿Qué actor encarna Al profesor Higgins En My Fair Lady? No lo sé Paso Balonmano ¿Qué equipo es el actual Campeón de la división De honor femenina? El Elisa Fernández Club de Balonmano No es correcto Cocina ¿De qué comunidad autónoma Es el típico púrlo? A Barra No es correcto tampoco Ay, Canarias Este era Canarias Las siete carnes De Canarias Literatura ¿Qué premio nobel español Tenía por segundo apellido Trullo? Lo vas a flipar Camilo José Cela Fauna Y esta además Te la sabías ¿Qué parte de la zoología Estudia las aves? Ornitología Vale, vale, vale La avicultura Es la cría de las aves Sí, sí, sí Claro Cine ¿Qué actor encarna Al profesor Higgins En My Fair Lady? Rex Harrison Y en Balonmano ¿Qué equipo es el actual campeón De la división de honor femenina? Balonmano Vera Vera Un equipo de San Sebastián No me pongas esa carita Que te lleva 300 euros Sí, sí, sí ¿Cuántos llevas ya? Esta es la tercera vez Que subo aquí Ya me voy conociendo el camino Un poco Hombre, de subida De bajada Vamos Te lo sabes perfectamente Antonio Nos vemos mañana A ustedes también aquí Vamos a jugar Por 29.600 euros Sean buenos Parezcanlo Adiós Gracias por ver el video